¡Muchas gracias por preferirnos! Una persona de la tercera edad fue detenida en Morazán por violencia intrafamiliar. Una persona de la tercera edad fue detenida por la Policía Nacional Civil de Morazán acusada de violencia intrafamiliar. Terminando las últimas 24 horas se reporta una detención a las 14 horas del señor Nieves Pérez Martínez de 68 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar. Esto se dio en la parte norte debido a que este señor andaba tomado y empezó a golpear a su compañera de vida. Gracias a la denuncia ciudadana se logró detener a este señor en flagrancia. Sí, este fue detenido en flagrancia. Prácticamente la llamada al 911, la asistencia inmediata de la patrulla en el lugar, pues se encontró ahí golpeando a su compañera de vida. Inclusive la compañera de vida se llevó a medicina legal para que se determinara la incapacidad y los traumatismos que le causó este señor. Además, la Policía Nacional Civil informó que se realizó la detención de otro sujeto que también infringió la ley. En la Sotelegación Dios y Calas proceden a la detención del señor Mauricio Antonio Chica Gómez, de 19 años de edad. También este por ebriedad y resistencia. Prácticamente en su casa empezaba, a raíz del grado de alcohol, empezó a destruir los seres domésticos y parte del techo de la casa. Con imágenes y edición de Isaad Alvarado para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. En más información, autoridades de protección civil satisfechos con los resultados del plan implementado en Navidad y Año Nuevo. Exitosos así fueron catalogados los resultados del plan implementado durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, por parte del Comité Departamental de Protección Civil de Usulutana. Nosotros lo vemos exitoso en el sentido de que los registros que hemos logrado establecer desde el Centro de Operaciones de Emergencia, nos dan una reducción general de las incidencias en un 28.13%. Es decir, que tuvimos nosotros 32 incidencias durante el año 2017 y 23 durante este año que finalizó, 2018. Mayoritariamente tenemos 11 personas lesionadas por diferentes situaciones, tanto afectaciones que sufrieron algunos bañistas en las playas y otros que a consecuencia de los accidentes también de tránsito que hemos tenido, sino que registramos tres personas con lesiones y además hemos atendido siete incendios de acuerdo a los registros que hemos tenido. Fueron varios puntos en donde se estuvieron realizando monitoreos por las autoridades encargadas del plan. Asimismo, resaltaron la satisfacción al constatar que los turistas acataron las recomendaciones brindadas. Bueno, se ha dado cobertura durante los 10 días que dura el periodo vacacional, con mayor énfasis en dos puntos en específico, tal y como se mencionaba previo a la vacación, los cuales son alegría tanto en la zona urbana como en el sector de la laguna, y el municipio de Jucuarán en el sector de Playa del Espino. Bueno, acá, como decía el señor gobernador, las estadísticas nos reflejan el esfuerzo que cada una de las instituciones realiza, pero también, y lo más valioso, es la conducta de los turistas, ya que nada serviría que como policía instalemos 10, 20 retenes si la población no acata las recomendaciones que se les emiten, o igual en playa que los guardavidas estén ahí en la zona si los turistas no acatan las recomendaciones de los guardavidas y ponen su vida en riesgo. Es así como las autoridades se sienten satisfechas de no lamentar la pérdida de vidas durante el periodo monitoreado. Con imágenes de Antonio Bonilla para TVO Noticias, Nelson Rivera. Seguimos con más información. El Ministerio de Educación ya tiene fecha de inicio de clases. El Ministerio de Educación Departamental de San Miguel dará inicio al año escolar. Este próximo 7 inicia para los maestros, mientras que los alumnos empezarán clases hasta el lunes 21 de enero. Todos los directores, directoras, maestros y maestras, personal administrativo, deseándole para cada uno de ellos un excelente año nuevo 2019, que ya estamos iniciando en estas labores. Y que el Todopoderoso les bendiga y les dé la fuerza y la capacidad para seguir adelante en este trabajo en que él mismo nos ha encomendado. El año escolar, ya laboralmente, hoy este día se inicia con la parte administrativa. Los directores y directoras están ya, y el personal administrativo están ya en sus instituciones educativas para iniciar el año escolar. Centros educativos privados y nacionales darán inicio esperando que este año sea de mucho provecho para los alumnos de todas las instituciones. El día lunes 7 se presentan los maestros y maestras a las escuelas para ya hacer sus acciones correspondientes en la cuestión de planificaciones. También vienen una serie de capacitaciones sobre los módulos y ellos ya están preparados para asistir, para llegar a la escuela y atender a los estudiantes ya de manera formal a las clases el día lunes 21 de enero. Es el día en que se inicia ya oficialmente las clases en todas las instituciones educativas del departamento de San Miguel, ya sean privadas y oficiales, ¿verdad? Y desde ya se les están diciendo a toda la comunidad educativa muy bienvenidos a este trabajo educativo que se está realizando. Personal docente y administrativo se encuentran preparados para este periodo lectivo, confiando en cumplir las metas al llegar a final de año. Informó para TVO Noticias, El Mergión. Les compartimos más información. Policías de la subdelegación de San Ramón realizan abordajes al transporte colectivo en la zona de la colonia Zacamil en Mexicanos, con el objetivo de prevenir robos al interior de las unidades de autobuses y microbuses. Disfruten de los productos y servicios de nuestros patrocinadores. Enseguida volvemos con más.